Miguel Henry, que es tu nombre, tiene la fuerza de un río que baja de la montaña A regar nuestros caminos, que baja de la montaña, a regar nuestros caminos Miguel Henry, que es tus ojos, nos miran desde el futuro, voz de metralla tu canto Canto de ideales puros, voz de metralla tu canto, canto de ideales puros Miguel Henry, que es tu mano, lo tembló ante el enemigo, seiscientos necesitaron Para dejar detendido, seiscientos necesitaron, para dejar detendido Quiero escribir una carta, con letras de oro que digan Miguel Henry, que es no ha muerto, a Chile entregó su vida Miguel Henry, que es no ha muerto, a Chile entregó su vida Miguel Henry, que es tu mano, lo tembló, a Chile entregó su vida